Con el objetivo de conformar una red territorial que contribuya a mejorar la educación a través de la integración entre la agencia media y superior, es que diversos establecimientos de la región se reunieron junto con la Universidad Bio Bio para firmar el convenio marca integración vertical. En la cita participaron instituciones como el Colegio Salesiano, el Colegio Técnico Profesional Los Acacios, el Instituto Superior de Comercio Profesor Fernando Pérez Becerra y el Liceo Enrique Molina Garmendia, quienes formalizaron el compromiso que se concretó este miércoles en el auditorio del Departamento de Ingeniería en Maderas, en presencia de autoridades universitarias y del local de Concepción, Álvaro Ortiz. Al respecto, Gracia Viles, jefe del Departamento de Pregrado de la Universidad del Bio Bio, indicó que la iniciativa fue pensada para contribuir fuertemente a las políticas públicas nacionales en educación. De la misma forma, resaltó los avances que la Universidad del Bio Bio se encuentra impulsando en materia educacional, tales como los programas de perfeccionamiento docente, la transferencia de experiencias exitosas en el área de la generación de entornos educativos favorables y las estrategias de articulación curricular, con mejoras en los resultados de aprendizaje y en el éxito académico profesional de sus estudiantes. Para concretar esto, se requiere, además de un importante esfuerzo conjunto, el desarrollo de una serie de acciones específicas que relacionan las experiencias de cada uno de los actores involucrados, que si bien individualmente son aportes al mejoramiento del proceso educativo, combinadas constituyen la base que nos permitirá alcanzar desempeños notables. En tanto, el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, destacó la importancia de financiar y mejorar la educación pública, tras la baja cantidad de matrículas en establecimientos municipales en favor de las instituciones privadas. La máxima autoridad comunal valoró la firma del convenio, y señaló que la Municipalidad de Concepción estará presente en cualquier instancia que permita mejorar la calidad de la educación y la dignidad de los alumnos, profesores y la comunidad educativa en general, con la disposición de firmar y generar este tipo de alianzas. Creemos también que podemos entregar las mismas herramientas que entrega un establecimiento particular o particular subvencionado a los alumnos de la educación pública, y que nuestros padres y apoderados también se sientan orgullosos de que sus hijos e hijas son capaces de tomar esas herramientas y poder ocuparlas en el futuro para poder desarrollarse como personas en el ámbito profesional, como padres, como madres, en fin, en cada una de las instancias donde le corresponda actuar. Finalmente, Gloria Gómez, prorectora de la Universidad del Bio Bio, indicó que la Casa de Estudios es caracterizada por ser una universidad de prestigio, con formación de profesionales exitosos y abre las puertas para trabajar en conjunto. Cabe destacar que este nuevo convenio no es el único que se ha firmado durante este año, ya que anteriormente la universidad pactó un acuerdo de mutua colaboración con el Centro de Formación Técnica Pro Andes. La Universidad del Bio 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 Bio